¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Hoy espero que estén súper súper bien el día de hoy Hoy en este vídeo les traigo un caso de los que no obtenemos muy seguido el cual es un caso paranormal que tiene una historia que ustedes no tienen una idea Así que el día de hoy vamos a estar analizando lo que es su caso, lo que son los vídeos que publica porque de verdad es uno tras otro, tras otro, tras otro, prueba tras prueba y de hecho ella en todos sus perfiles, ya sea en Instagram, TikTok o YouTube sube lo que son las pruebas de su actividad paranormal que hay en su casa Yo les voy a dar el contexto, pero juntos vamos a estar viendo los vídeos que ella sube porque créanme que está de más creepy, así que pues qué les parece si vamos a ver primero ustedes lo van a ver en pantalla grande porque me dicen que primero ustedes o sea que les gusta más que primero se vea el vídeo así completo y después yo salga a dar mi opinión en vez de que se vea el vídeo y yo al mismo tiempo así que eso vamos a estar viendo el día de hoy, vamos a estar viendo unos cuantos vídeos de ella para que nos demos cuenta de lo que es la actividad que hay y les digo, de este tipo de casos así que son 100% 100% paranormales que no tienen que ver como con cosas externas o de que se mezclen historias unas con otras ya saben, no, o sea, esto es totalmente paranormal entonces vamos a estar viendo su caso el día de hoy así que recuerden que si se suscriben el día de hoy les van a llegar unos polvitos antifantasmas hasta sus casitas para que no me los asusten por lo menos durante 3 meses y si le enseñan mi canal a alguien y le gusta y se suscribe también además de polvos antifantasmas les va a llegar un antiroto antiruendes para que no se les pierdan sus cositas y bueno, fantasmitas, recuerden que aquí van a estar apareciendo mis redes tengo Instagram, TikTok, Facebook y Twitter, nada más si ven otra red social en otro lado y no son estas que están aquí entonces no soy yo, ¿ok? y bueno, recuerden que el algoritmo ahorita no nos está ayudando muchísimo que digamos, así que como favor personal si yo les puedo pedir a ustedes, fantasmitas es que me ayuden compartiendo e interactuando con mis vídeos para que volvamos a estar como ya saben otra vez ahí en el algoritmo de YouTube de verdad me ayudan muchísimo si me ayudan con eso a postear este vídeo o compartirlo o lo que sea de verdad me ayuda muchísimo y pues ahora sí, ¿qué les parece si comenzamos directo con este vídeo? ok, fantasmitas como les comenté este es el perfil de Tammy G Tammy G, así la pueden encontrar en TikTok se encuentra como TheHounted136 tiene canal en YouTube perfil en TikTok y también tiene perfil en Instagram realmente es que ella en su perfil de TikTok tiene muchísimas pruebas les digo, vídeo tras vídeo tras vídeo son pruebas de lo que pasa en su casa cuando ella está, cuando ella no está cuando solo están sus mascotas cuando sale con todas las mascotas o sea, esto no para ahora, lo curioso es que ella dice ok, no me quieren creer quieren creer, ya saben que son hilos o de que son los gatos los que hacen las sombras o lo que sea ella siempre hace en vivos hace lives en su perfil de TikTok y le han pasado cosas que los escépticos creen nada más de ver sus lives así que bueno, si quieren ver más pruebas de las que yo les voy a enseñar aquí pues pueden pasar a su perfil para que vean para que vean sus lives para que entren y vean todo lo que ella hace todo como su investigación de lo que hay en su casa porque ahí les va el contexto desde que ella tenía 12 años aproximadamente empezó a tener como este tipo de actividad ahora, ella o sea, me sentí un poco identificada con ella porque ella dice que no importa donde ella viva porque ha vivido en esta parte de su país y ahora está del otro lado de su país no importa donde ella viva los entes que están con ella la siguen la persiguen la atormentan no solo a ella sino a sus mascotas y con quien sea que esté ella porque como les digo en sus lives ella está platicando con otra persona y les siguen pasando un montón de cosas o sea, es como cuando yo les digo que aquí en mi casa que no importa si viene alguien de visita un día nada más o se queda una semana un mes siete horas no quieren estar solos por los ruidos que se escuchan de hecho una vez estaba un pintor aquí y le dijo a mi mamá de que señora es que quiero trabajar solamente cuando usted vaya a estar o cuando vaya a estar alguien en la casa porque se escuchan muchos ruidos así, básicamente es lo que le pasa hasta a mi esfuerzo que yo me sentí identificada con este caso pero de verdad lo que le ocurre les digo ay, no sé por ejemplo aquí en mi caso se concentra en lo que es este cuarto así como que más en la parte de arriba y en su casa es todo o sea, en todos lados le pasan un montón de cosas ahora, ella comenta que se intensificó un poco más la actividad porque durante un año o sea, le gustaban las antigüedades entonces pues tenía su colección de antigüedades pero notó que mientras tenía sus antigüedades la actividad se incrementó o sea, muchísimo más entonces solamente tuvo sus antigüedades como un año y después pues se tuvo que no ser de ellas porque todo se empezó a intensificar como que los entes que la siguen pues esto que estuviera pues estas antigüedades ahí no le gustaron y no es tanto o sea que todos los objetos tengan algo pegado a ellos sino que muchas veces los antiguos dueños de esas cosas pues no les gusta que alguien más tenga sus cosas y es ahí cuando empiezan a pasar cosas alrededor de los objetos no es que el objeto como tal así como Annabelle es lo que tenga ahí un espíritu malo sino que pues su antiguo dueño no sé no se despidió dependiendo del contexto de cómo haya muerto su dueño anterior es cómo se comporta ¿ok? pero ¿qué les parece si vemos alguno de sus videos y los comentamos? como les digo es impresionante la manera en que no importa qué cuarto esté pasan un montón de cosas de hecho pues ella instaló estas cámaras de seguridad por lo mismo porque imagínense que tú vives sola o sea y de repente todo aventado no sé qué o sea obviamente llega un punto donde tú dices ok las mascotas sí puede ser o lo que sea pero ¿hasta qué punto? ¿hasta qué punto sabes que son tus mascotas y hasta qué punto piensas que sí lo está haciendo una persona? entonces a propósito instaló cámaras en todos lados si se fijan tiene en su cuarto en lo que es el baño en la sala en el comedor en todos lados y en todos lados se capta pues actividad ella también tiene todos los artefactos para pues sí para medirla la energía que hay ahí para poderse comunicar entonces esto hace más evidente de que pues sí hay alguien ahí acompañándola ahora vamos a ver enseguida otros videos porque no solamente le mueven cosas no, no, no la actividad no nada más queda ahí sino que además hay voces dentro de su casa cuando ella está sola con tiene dos gatos y un perro entonces ella está sola con sus animales se escuchan voces de hombre que pues no hay se escucha como alguien que llora y pues vamos a ver este video también me dio un montón de miedito no tiene aire acondicionado en su cuarto no tiene ventilador en su cuarto y vean cómo se mueve así como que la colcha de la cama o sea podemos ver ahí cómo se va recorriendo casi casi como si alguien se estuviera metiendo entre esa parte de la tela de la cama o sea no es como una corriente de aire no más bien parece como si estuvieran moviendo lo que es la colcha de la cama de hecho ese video se le hizo súper viral por eso mismo porque o sea no sin explicación le abren cajones ha subido videos donde también los gatos pues se ponen ya saben o sea los animales alcanzan a ver cosas que a lo mejor nosotros no y los gatos están nerviosos o sea pues como que si los persiguen o hasta cierto punto los molestan también a su perro lo asusta pues sí es que llega un punto en el que o sea los animales pues están en su casa ya están acostumbrados a estas actividades pero pues de eso a que los molesten los persigan pues sí hay mucha diferencia ahora otro detalle que hay en su casa es que están pues que le mueven las cosas ¿no? ya podemos ver en un montón de videos que escucha voces de diferentes como géneros que también ya lo escuchamos y las sombras obviamente o sea no nada más como que se queda ahí sino que las sombras como les comenté al principio no importa qué persona vaya a su casa se da cuenta de que algo ahí hay o sea lejos de ella y sus mascotas alguien más está ahí acompañándola entonces su sobrina la va a visitar y vean nada más el dibujo que hizo o sea dice que tiene nueve años y vean el dibujo que hizo o sea es una persona como calva como ya saben que a veces como que se quedan las personas calvas de aquí de lo que es arriba de la cabeza y a los lados todavía tiene pelo entonces yo así como que más o menos lo veo y no le alcanzo a ver si es género hombre o mujer porque pues de todos modos las voces que hay en su casa son hombre o mujer pero o sea ahí está el dibujo tal vez la sobrina alcanzó a ver a alguien así y fue lo que dibujó ahora imaginen que a ella pues les digo le gustan mucho las muñecas las antigüedades las muñecas antiguas y demás pues imaginen que cada que ella quiera llevar un objeto nuevo a su casa ya sea de antigüedad o lo que sea tiene que checar con todos sus artefactos para medir la energía si tiene o está cargado ese objeto de alguna energía que pueda hacer peor los problemas que ya hay en su casa los problemas paranormales evidentemente así que si tú quieres ver muchísimos de verdad tiene años subiendo este tipo de contenido ¿por qué? porque no es de hoy no es como les dije otras cuentas que hacen una ARG y abren su cuenta y de repente empiezan a subir videos paranormales cuando ni acaso no ella tiene años subiendo literal su evidencia paranormal entonces si quieren ir a ver por lo menos su TikTok pues vayan a verlo y de verdad pueden echarse yo creo toda la noche viendo sus videos para que vean cómo es que hay la actividad en su casa y bueno fantasmitas esto ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado hace mucho que no tenemos un caso 100% paranormal les mando muchos besos los quiero mucho recuerden que los espero en mis redes en todos tienen contenido nuevo por ejemplo acabamos de hacer una trivia paranormal también obvio en mi Instagram historias también actuadas por mí en TikTok así que en todos lados se encuentran contenido paranormal los quiero mucho chequen videos anteriores les mando mil besos y nos vemos al siguiente bye chau